Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mírame en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Y en sacceta ves mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Que tengo miedo奇怪 Que tengo miedo perderte, perderte después Qué tengo miedo perderte, perderte después ¿Ves?